Así ropero y así a Juante, pues bueno. Y ahí duramos, ahí nació Rosa. Y Tino nació en Miguelieto. Y acá nació Rosa. Nos duramos yo creo que más que un año. Un año aquí en... ¿Qué se llama? ¿Con los alzales? Pero no por Carlos alzales, sino en la que están... Picotancan. No, no es Picotancan. 20 de noviembre. 20 de noviembre. Y de ahí, con lo que le quedó, de lo que le prestó a mi compadre, hizo la casa de Carlos. Ahí te molaste, Lupén. Ahí te tienes que quedar. ¿Cuántos años duramos ahí? Porque yo nací ahí. 21. 21 años. Entonces ahí nació que Carlos también. En la casa no estaba más feita cuando duró más... Sí, sí, sí. Yo llevaba Rosa de meses cuando los camiones... No más pasaba la máquina que venía la máquina... Atrapale los oídos porque se soltaba... Pero chiquita pues se asustaba, porque pasan y pasan piti piti. Y pues ahí hicimos... Y hacían mucho ruido porque eran de vapor. Sí. Sí, no se hacían mucho ruido. Y este... Y ahí, bueno, eran dos cuartos al frente de material y la cocina de manera. Y la tercera dio. Anda, le vamos a pedir otro préstamo al banco para seguir pegando cuartos. Y le pegó, ¿qué? Uno, dos. Y el de un lado. Tres. La cocinita chiquita. Todo. Tres, cuatro. Bien. Seguimos pagando. Y le digo, pues ahora vamos a pegarle al otro cuarto. Tenía un pasillo en medio y un cuarto y un cuarto. Pues vamos a seguir pegando al cuarto de aquel lado. Y lo rentamos. Y lo rentamos. Mira, ¿cómo te gusta a ti? Y le decía él. De veras, ¿cómo te gusta a ti? Mira, nos conviene. Y le decía él. Le pegas dos cuartitos y un baño. Y lo rentamos. Entonces estuve cerrando. Que pedimos un préstamo. Acabamos de pagar lo que debíamos de acá. Y seguimos pagando. Pero ya lo pagábamos con la ley. Nos sobraba hasta para pagar la ley. Y ahí te pillaba después. Y después, vámonos para el mientras y vámonos para el mientras. Ah, no, no se me está bueno. Bueno, pues que trote. ¿Cómo te gusta a ti estar endeudada? Pero estamos pagando. Podemos pagar. Y empezó a trabajar Juan. Y vino. Y Rosy y Vicky también. Ya empezaron. Ya habían empezado a firmar. Sí. Porque ya no me estuvieron comer. No se cree que. Pues total que. Ya. Si no tenía carro. Juan tenía carro. Sí. Juan tenía un Volkswagen. Sí, en blanco. Y como ya ganaba dinero. Juan. Oye, cuando te alabo el carro me das 10 pesos. O te devuelvo los zapatos y me das 3 pesos. Y así me lo traía. Y a veces me lo ganaba Chuy. Y a veces. No, pero Juan nos ayudó. Desde que empezó a trabajar. Juan nos ayudó mucho. Muchísimo. Muchísimo. Sí, porque. Pues faltaba que estudiaran estos niños. Este y el otro. Y quién más. Por Ricardo. Ricardo se recibió cuando ya vivíamos. Las letras. Y Ricardo también. Y Tino no quiso terminar la carrera. ¿Te acuerdas? No, no quiso. Pero de casado la quería. Porque Tino estudió dibujo industrial tecnológico. Y con eso empezó a trabajar. ¿Verdad? En eso. Pero. Pues sí. Ganaba buen dinero. Y damos con todo para casarse. ¿Qué? Nos cambiamos. Y al siguiente año. ¿Cuándo se quise pasar aquí? Pero ya no les puedo ayudar. Bueno. Está bueno. ¿Ya sí Juan? Pero ya Juan ya estaba trabajando. Y luego. Y luego. Entró. Tino entró a estudiar. Ingeniero industrial. Pero ya estaban grandes los muchachos. Ya pasaron. No. No estaban chiquitos. Bueno. Bueno. Me refiero a que no eran. Ya habían tenido todos. No. No. Nadie todavía no lo hacía. No. Ni Luis. No. Estudio para ingeniería industrial. ¿De noche? Pobre de Olivia. Pues de noche. Porque debía trabajar. Y Olivia trabajó. Pero no más. ¿Hacía? No. Olivia empezó a trabajar. Cuando tenía a Carlos. Y iba. Antes de que naciera a Carlos. Iba a lo leo. Pero Carlos era el primero. Era maestra de. Ah. Sí. Empírica. Maestra de. Ahí en lo leo. Era maestra. Sí. Y ya pues encargó a Carlos. Y ya. Ya lo prestó. Pero después trabajó en su casa. Haciendo cuadros. Haciendo cuadros. Haciendo cuadros. Haciendo cuadros. Y vendiendo productos. Para. Para hacer. Haciendo cuadros. Sí. Y ya Carlos. Haciendo cuadros. Haciendo cuadros. Y todavía sigue. Sí. Porque ahora está en la computadora. Ahora. Recibiendo telefoneros. Levanta pedidos. Hace cobranzas. Y tiene un platito. Y platica ya en el negocio. Caraca. Porque esto es que se ponga a platica. Sí. Sí. No te haya un mucho. Pero. Con constancia y todo. Y decía. Ah sí papá. Vamos a comprar ahí a mi atrás. Y nos vamos a vivir. Aquí qué. Para ahí es puro monte. Porque era puro monte. Puro monte. No más estaba. Había mucho drogadicto también. ¿Te acuerdas? Sí. Pues sería borracho. Borracho. Pero también había marihuana. Sí. Porque en esquina estaba una cantidad. Y en Villal. En Villal. Y se agarraron a. Trancaso los del villaco. En las de la canteña. Yo no sé. Le cansé a ver. ¿Qué panorama? De todo. Algo que te quiere. Como la coyotera. Pero casi en los límites. ¿Verdad? Porque más allá ya estaba la coyotera. Sí. Y porque todo, 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 todo era puro monte. Sí. No más había casas de este lado. Nosotros estábamos. Y en la cuadra que seguí. También. Había casas. Qué bueno. Y pues, con la ayuda de Dios, con Juan nos ayudó muchísimo. Entonces se casó y él siguió dándonos abonos para el banco porque estaba hipotecada. Este pitre. Pero primero juntaron dinero. Ellos. ¿Para casarse? Y yo, ah, para casarse Juan. Pues sí se casó, pero muy despido. A Pedro le pedimos 50 mil pesos. Y estuvimos dando, cada mes le dábamos los intereses de él. Lo que le tocaba a él. Y al banco, pues, digamos, se la bonaba. Pero en menos tiempo de que nos habían dado, se pagó la presa. A vos. Sí, porque... ¿Y no votaron para cobrar la renta de Colón? Porque la de Colón la rentaba. Sí, vaya. Sí, va a traer a mi esposo que tu papá mejor la vendía. Una vieja. Tan hija que... Y creo que todavía está ahí, ¿verdad? No. No, no. Tu papá se la vendió a... Ah, ¿y él la secó? El hecho, pues, no se quería salir. Ni pagaba la renta. Así es. Y se quería salir. Y fíjate que lo que era recámara... Pues, se cocina. Metió tubería de gas y se cocina ahí. ¿A la primera? En la recámara de los ojos. Ah, pero yo te quería poner una fundita o algo así. Sí, de 10 comidas y todos los trabajadores o pintas. Sí.